Estás entrando al espacio donde no existe el tiempo. Una habitación interior donde aguarda el espíritu. Aquí las posibilidades son infinitas. Estás entrando a tu yo cósmico. Si deseas apoyar este canal, puedes hacerlo en Patreon o a través del botón de gracias. Estaré sumamente agradecido. Hola. Bienvenido a esta meditación. Hoy elevarás tu vibración energética lo más posible y cerca de los planos astrales. Al hacer esto antes de una práctica astral o de dormir, se facilitará por mucho la salida del cuerpo. De hecho, estas prácticas son necesarias para dominar la salida astral consciente. Realmente, utiliza este audio todas las noches al dormir. Al poco tiempo, tres o cuatro días quizá, notarás un aumento en tu concentración y vibración. Vamos a comenzar. Ponte cómodo en un lugar privado y procura que nadie te interrumpa. Puede ser en tu cuarto o tu lugar de meditación. Antes de entrar en relajación, estírate y retira de tu cuerpo toda incomodidad. Haz algunas respiraciones profundas inflando tu pecho y tu abdomen, exhalando natural y relajadamente. Cierra tus ojos y escucha mi voz. Frente a ti hay un cubo. Un gran cubo de energía. Lo que hace es transformar la materia física en energía pura. Entra en él. Al entrar, sientes como tu cuerpo comienza a transformarse en energía. Sientes como un cosquilleo burbujeante en todo tu cuerpo. Tiene por su boca. Tiene por su boca. Tiene por su boca. Gracias por ver el video. Ahora, en este momento, tienes un cuerpo energético. Eres solo energía. Las vibraciones de este cuerpo están al nivel de tu propio pensamiento. Vamos a amplificarlo. Necesitamos más para alcanzar los planos sutiles, astrales. El mantra AIM es una vibración específica para elevar nuestra energía. Deja a un lado tus pensamientos y enfócate única y profundamente en el mantra AIM. Funde tus pensamientos con el sonido a continuación. No dejes que ningún pensamiento se interponga sobre la concentración en este sonido. AIM. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Este espiral de energía romperá cada velo que pueda intervenir. Dentro de él te sentirás seguro y altamente vibrante. Imagina cómo una cascada de colores arcoiris baja suavemente en tu cabeza. Una energía de todos los colores que comienza a recorrer tu cuerpo. Una energía infinita que viene de arriba. Toca tu cabeza y luego viaja por tu cuerpo. Es de todos los colores del arcoiris. Brillantes y hermosos. Ahora, ves cómo de la planta de tus pies comienza a salir una espiral. Esta espiral es de color violeta, un color puro y radiante. Esta espiral comienza a envolver todo tu cuerpo de forma ascendente, generando una especie de embudo que termina fusionándose con los colores arcoiris que están encima de tu cabeza. Imagínalo lo más nítido posible. ¡Gracias! 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 Ahora tu cuerpo está resonando a mayor vibración. Tienes un sello energético fuerte y vibrante. A continuación haré un conteo ascendente del 1 al 10. En cada número sentirás cómo se expande tu conciencia. Al expandirse sentirás cómo eres más que el propio cuerpo. Siente que te haces grande. Siente cómo se expande tu conciencia. Más y más. Más y más. Más y más. Tu conciencia se expande. Más y más. Dos. Tres. Tres. Tu conciencia está clara y lúcida. Tres. 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 9, 10, tu vibración y conciencia están listas para emprender el viaje del espíritu. 10, la experiencia máxima que puede lograr un ser humano. Dejaré un momento más la música. Si lo deseas, puedes hacer una técnica para salir al plano astral. Si no, solo relájate como si durmieras y concéntrate en la idea de estar flotando. Muy probablemente, esta noche, des un paseo por el mundo astral. Nos vemos pronto. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!